Secretario de Cultura de Medellín dice que Fico lo escogió a pesar de no tener idea de temas culturales. En las últimas horas se hizo viral un video en el que Manuel Córdoba, secretario de Cultura, bueno, ahora exsecretario, explicó cómo Federico Gutiérrez le asignó el cargo. La situación fue tan polémica que el alcalde le pidió la renuncia. Córdoba en plena reunión comentó las palabras que le dijo Gutiérrez cuando lo nombró en el cargo en diciembre pasado. También afirmó que puede pecar en descacharse al no saber qué es una biblioteca y que no le da pena decirlo, pues en lo único que, según él, no se puede descachar es en la contratación. Sus comentarios no fueron bien recibidos por la ciudadanía y mucho menos por Federico Gutiérrez, quien mediante su cuenta de X anunció que le pidió la renuncia a Córdoba expresando que siempre se debe estar a la altura del cargo que ostenta. Manuel Córdoba, por medio de la misma red social, publicó una carta en la que, además de presentar su renuncia, pidió disculpas tanto al alcalde como a las personas que trabajan por la cultura de Medellín por no haber estado a la altura de la responsabilidad.